Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio de el I Ching. Hoy vamos a estar leyendo los hexagramas número 55 y 56, según el maestro Juan y también según la traducción de Richard Wilhelm. Así que comenzando por el número 55, es el hexagrama Pen, que significa abundancia. Pen significa lleno o abundante en chino, y en la secuencia veníamos del 54, que es la doncella cazadera, dice el maestro Juan, aquellos que encuentran un hogar seguramente cosecharán abundancia. Así, después de doncella cazadera sigue abundancia. Wilhelm traduce Pen como abundancia o plenitud, al igual que Bluffel, aquí se utiliza el nombre de abundancia también. Bien, el ideograma de Feng toma la imagen de legumbres floreciendo para expresar la abundancia. El ideograma consta de dos partes. La parte inferior es un recipiente para cocinar. La parte superior muestra los tallos y las hojas de las legumbres. La imagen en general es de florecimiento y abundancia, eso respecto del ideograma o también pictograma. La estructura, respecto de los trigramas que lo componen, es trueno arriba, fuego abajo. El atributo del trueno es la acción. El fuego representa la llama y la electricidad. Cuando se juntan una tormenta y un relámpago, la energía es tremendamente abundante. Denota un momento de grandeza y abundancia extraordinarias, como el sol brillando al mediodía. Por desgracia, esta tremenda abundancia no puede durar mucho tiempo. No hay espacio para que la abundancia excesiva crezca, se expanda. Este tiempo de abundancia debe ser atesorado y bien aprovechado. Es decir, si bien es un hexagrama relativamente auspicioso, nos advierte el I Ching que, como estos periodos de abundancia, como una tormenta, no son permanentes, hay que saber aprovecharlos y ser conscientes de su impermanencia. Yendo al significado, dice, El nombre del hexagrama es abundancia, pero una atmósfera sombría invade las líneas. Es la interpretación de cada uno de los textos de las líneas. Este hexagrama nos recuerda que después de la abundancia hay una disminución. Uno debe atesorar y disfrutar los tiempos de abundancia. Cuando el trueno y el relámpago actúan juntos, hay una tremenda explosión de energía y un sonido explosivo. Después desciende una ominosa calma. El sonido y la luz no duran mucho. Basándose en este fenómeno natural, los antiguos chinos se plantearon cómo ralentizar el proceso de disminución tras la abundancia extrema. La disminución tras la abundancia extrema es una ley de la naturaleza, como el crecimiento y decrecimiento de la luna. Sin embargo, en los asuntos humanos podemos retrasar la llegada de la decadencia mediante una gestión cuidadosa. Cuando una relación o un negocio están en un periodo de abundancia y prosperidad, hay que tener mucho cuidado para evitar la falta de armonía y los excesos. Sería como cuidarse también durante el periodo de abundancia de no perder el eje. La gente se acostumbra a la situación fácil, pero puede descuidar la ley de causa y efecto. El texto de este hexagrama es difícil de traducir al lenguaje moderno. El texto antiguo estaba inscrito en tablillas de bambú y el antiguo sabio lo simplificó todo lo que pudo para expresar todo su significado. Es decir, había una gran condensación de significado en cada carácter chino porque también había un espacio reducido para la expresión. Cada carácter equivale al contenido de una frase entera. Hay ocho ocasiones en las que se utiliza la palabra su en el texto yao de las líneas y cuatro en las que se dice que el sol está al mediodía. Una en la decisión y tres en el texto yao. Se hacen eco mutuamente. ¿De qué se habla aquí? O sea, la imagen del sol al mediodía es el momento de mayor plenitud de la energía. El anfitrión del hexagrama es la línea blanda en el quinto lugar. A esto se refiere la decisión del rey buen cuando dice el rey ha llegado a este punto, no te preocupes, sé como el sol al mediodía. En el sentido de dispensar esa abundancia a todos, dice. Durante el tiempo en el que el rey buen estuvo sentado en quietud, o en meditación podríamos decir, meditó sobre la abundancia. Se dio cuenta de que después de la abundancia vendría el declive. Cuando un rey tiene abundancia no debe preocuparse por la decadencia. Al contrario, debe compartir su abundancia con su pueblo sin demora porque el sol del mediodía no durará mucho. El duque de Zhou describe cómo la abundancia de la dinastía Shang fue enmascarada por su tiranía, cómo la luz del sol es bloqueada por una pantalla y cortinas. Como el rey buen era magnánimo y humilde, las personas brillantes estaban dispuestas a reunirse a su alrededor. Así disfrutó de buena fortuna. El tirano de Shang, en cambio, limitaba su abundancia a su propio palacio. No le importaba su pueblo. Al asomarse por su puerta, no veía nada del sufrimiento y las penurias de la gente. Al tirano le esperaba la desgracia. Y acá está como la diferencia entre estos dos reinados. El reinado del tirano de Shang, que no compartía la abundancia con el pueblo y que le esperaba la desgracia y iba a terminar siendo derrocado por el rey buen en la fundación de la dinastía Zhou. Y en cambio, la actitud del rey buen fue de compartir su abundancia con el pueblo sabiendo que ésta podía ser transitoria. Mientras durara la abundancia, compartirla con todos. Vamos a ir a ver la interpretación del maestro Wilhelm. Dice, hexagrama 55, Fen, la plenitud. Chen, que está arriba, es el movimiento, sería el trueno. Li, el fuego, es la llama, cuya virtud es la claridad. En la interna claridad, hacia afuera movimiento, esto da grandeza y plenitud. Es una época de alta cultura la que este signo representa. Pero ciertamente la circunstancia de que se trata de una culminación ya insinúa también la idea de que semejante estado extraordinario de plenitud no podrá mantenerse en forma duradera. En el dictamen dice, la plenitud tiene éxito, el rey la alcanza. No estés triste, debe ser como el sol al mediodía. No cualquier mortal está predestinado a promover una época de máxima grandeza y plenitud. El que puede lograr semejante cosa ha de ser un soberano nato que gobierna a los hombres, pues su voluntad se orienta hacia lo grande. Una época de tal plenitud es, por lo general, breve. Un sabio bien podría entristecerse, tal vez en vista del ocaso que habrá de producirse a continuación. Pero semejante tristeza no le cuadra. Únicamente un hombre interiormente libre de preocupación y aflicción es capaz de hacer surgir una época de plenitud. Él habrá de ser como el sol al mediodía, que alumbra y alegra todo lo que hay bajo el cielo. Es decir, aunque este momento de plenitud sea transitorio y no vaya a durar, y ahí está la tristeza o esa atmósfera sombría que mencionaba el maestro Juan, esto no debería ser motivo de preocupación porque está dentro de la ley natural. Entonces, simplemente alumbrar y alegrar todo lo que hay bajo el cielo, como el sol al mediodía, es compartir esta abundancia mientras dure. En la imagen dice, trueno y rayo llegan ambos, la imagen de la plenitud, así el noble decide los procesos judiciales y ejecuta los castigos. Este signo tiene cierta afinidad con el signo de la mordedura tajante o romper con los dientes, el número 21, donde igualmente se juntan trueno y rayo, pero están invertidos. Aunque se encuentran en secuencia inversa. O sea, en el número 21 hablaba sobre la aplicación de los castigos. En este caso también están esos mismos dos trigramas, pero en posiciones invertidas. Mientras allí se fijan las leyes, aquí se ejecutan y se aplican. La claridad en lo interior posibilita un examen exacto de las circunstancias y la conmoción en lo exterior procura una severa y precisa ejecución de las penas. Es decir, respecto de este último comentario que hace referencia a la aplicación de la ley, menciona una acción clara hacia afuera, que es representado por el trueno, pero con una claridad hacia el interior. Bien, en el otro caso estaba el fuego afuera y el trueno adentro, entonces tiene más que ver con el establecer la ley, y en este caso tiene que ver con el aplicarlo. Bien, eso sería la interpretación de Wilhelm. Vamos a ir a ver el hexagrama número 56, entonces que es el fuego sobre la montaña, es decir, si damos vuelta, el hexagrama 55, el trueno pasa a ser montaña y queda abajo la montaña, arriba el fuego, el fuego sobre la montaña es la imagen del caminante también, o el viajero, o viajar simplemente. En el nombre Lu significa viajar, desplazarse de un lugar a otro. En la antigüedad un ejército de 500 soldados se llamaba Lu, o sea, hace referencia también a un desplazamiento bélico, si se quiere, también en el carácter antiguo. En la secuencia del hexagrama dice, si la abundancia llega al extremo y se empobrece, es decir, después del declive de esa abundancia, seguramente uno perderá su hogar, así después de la abundancia sigue el viajar. Wilhelm traduce Lu como el errante, y Blofeld como el viajero, en este libro se utiliza viajar. Era un reto crear un ideograma que expresara un acto de desplazamiento, dice el maestro Juan. El ideograma de este hexagrama emplea la imagen de un ejército persiguiendo a su enemigo, para expresar el viajar. La mitad izquierda del ideograma es un carácter antiguo, Fang, durante la dinastía Shang, y el comienzo de la dinastía Zhou, las minorías de la frontera norte se llamaban Fang. El ideograma de Fang parece un guerrero bailando con sus dos brazos balanceándose en el aire. Los grupos minoritarios solían bailar antes de combatir. También había mucho de esto de grupos que entraban y generaban pillajes, saqueos, como acciones en las fronteras, donde estaban más desprotegidas, atacando. A la derecha hay tres soldados. El líder de arriba avanza con dos soldados siguiéndole. Las cabezas de los soldados miran al guerrero de la minoría y sus pies se mueven hacia él, sugiriendo que le están persiguiendo. Bien, entonces, está esta imagen de la cacería o persecución. Este hexagrama es el inverso de la anterior, abundancia. La abundancia denota una época de grandeza y plenitud extraordinarias. Sin embargo, este periodo no puede durar mucho. La abundancia aconseja a las personas que atesoren y utilicen bien la plenitud y que mantengan el estado de abundancia el mayor tiempo posible. El hexagrama de viajar sugiere que, tras el declive de la abundancia, hay que seguir adelante, explorando el nuevo mundo y comenzando un nuevo ciclo. Quedarse en el viejo lugar y moverse con el viejo ritmo solo sirve para estancarse. Por lo tanto, la abundancia y el viajar son opuestos en contenido, pero complementarios. También es una idea de saber dejar atrás aquello que ya, como se dice, pasó su ciclo y no estar apegado a estos íconos del pasado que representan momentos de abundancia y plenitud, pero que quizá hoy en día ya estén desactualizados. La estructura del hexagrama es fuego arriba y montaña abajo, la imagen del fuego ardiendo en la montaña, cuyas llamas son llevadas por el viento de un lugar a otro, procede el nombre de viajar. Como la imagen del viajero que hace un fuego en la montaña y luego se va desplazando, ¿no? Cuando se viaja, la vida no es estable y todo el mundo es un extraño. Ir de un lugar a otro cansa física y emocionalmente. En cualquier circunstancia, el viajero debe mantenerse firme y recto, así tendrá buena fortuna. Está también en la interpretación de las líneas del viajar, es el cómo debe uno comportarse cuando está en situación de estar viajando, no está en su propia morada, entonces la actitud correcta en cada situación puede cambiar, pero sobre todo tiene que ver con la adaptabilidad al medio, porque no es una situación de lo más favorable en ese sentido. Si bien uno puede tener idealizado el viajar como algo que es, bueno, para algunas personas lo que pueden hacerlo, recreativo o de descanso también, en general uno tiene que buscar una adaptación también a las reglas, los medios, las leyes, los hábitos, todo lo que uno va viendo en cada lugar. Entonces, siguiendo con el significado del maestro Juan, dice, este hexagrama expone el principio de estabilidad y unidad, cuando la abundancia llega al extremo surge una situación inestable, el progreso y el avance no son tan fáciles y fluidos como antes. Este hexagrama toma la imagen de un viaje para mostrar la verdad del cambio y el desarrollo en la vida humana. La vida es un viaje y todos somos viajeros, cada acontecimiento de nuestra vida cotidiana forma parte de un continuo de cambio y desarrollo. El tiempo y el espacio son un proceso. Cada acontecimiento individual potencia el cambio y el desarrollo. Debemos responder a los cambios y descubrir la forma más adecuada de afrontarlos. Responder a cambios aislados solo conduce a un escaso éxito. Solo respondiendo a cambios dentro de todo el proceso se puede lograr un éxito. Es decir, una adaptabilidad frente a los cambios, pero no con esta idea de ir, como se dice, apagando incendios o reparando solamente como emparchando, sino tener toda una idea de un proceso de cambio más global, poder tener esta visión. Esta es la clave del éxito. En este hexagrama todas las líneas blandas traen buena fortuna porque son dóciles y tienden a ser centrales y armoniosas con las demás. Por otro lado, todas las líneas sólidas no son tan auspiciosas porque tienden a ser obstinadas y testarudas y son difíciles de tratar con los demás. Entonces está la idea también de cuando uno obtiene este hexagrama en una lectura las líneas blandas hablan de una actitud yin humilde, dócil, adaptable, flexible que va a ser más positiva en momentos de transición de viaje también mientras que la otra actitud de ser más rígido trae mala fortuna. En el contexto histórico dice mientras el rey bueno estaba sentado en quietud recordó los cambios y el desarrollo de la dinastía Shang así como la de Zhou se dio cuenta de que la vida de un país y de una persona es un viaje antes de que uno se asiente las posibilidades de progreso y éxito son escasas. Solo ser firme y recto puede traer buena fortuna. El duque de Zhou describe las diferentes situaciones en el viaje de la vida dedicándose a cosas triviales no puede crear buena fortuna con un lugar donde quedarse suficiente dinero y un compañero la vida de uno es mejor. Es decir, en todo este proceso de viaje las condiciones más favorables están realmente cuando uno termina de asentarse es decir, no puede haber desde esta perspectiva que nos plantea el I Ching un verdadero crecimiento y progreso si uno está permanentemente viajando si uno no asienta en un lugar y se establece. Para interpretar esta interesante esta visión vamos a ir a la versión de Wilhelm que dice, hexagrama número 56 Lu, el andariego La montaña, Ken, se mantiene quieta que está abajo arriba el fuego Lee llamea y no permanece por lo tanto no quedan juntos la tierra extraña la separación es la suerte del andariego o el caminante el andariego éxito en lo pequeño al andariego la perseverancia le trae ventura como viajero y extranjero uno no debe mostrarse brusco ni pretender subir demasiado alto no dispone uno de un gran círculo de relaciones no hay pues motivo de jactarse es necesario ser precavido y reservado de este modo uno se protegerá del mal si uno se muestra atento con los demás conquistará éxitos el andariego no tiene morada fija la carretera es su hogar de ahí que ha de preocuparse por conservar interiormente su rectitud y firmeza y cuidar de detenerse únicamente en lugares adecuados manteniendo tratos solo con gente buena entonces tendrá aventura y podrá seguir viajes sin ser molestado en la imagen sobre la montaña de fuego la imagen del andariego así el noble aplica con claridad y cautela las penalidades y no arrastra pendencias vuelve a aparecer el motivo este de la aplicación de los castigos dice cuando el pasto sobre la montaña se quema da un claro resplandor pero el fuego no permanece allí sino que continúa su andanza en busca de nuevo alimento es un fenómeno muy fugaz lo mismo ha de suceder con los castigos y los pleitos es necesario que se trate de fenómenos fugaces y que estos no se arrastren a otros lugares las prisiones han de ser algo que solo acoge a la gente de forma pasajera como si fuesen huéspedes no deben convertirse en morada de los hombres bien acá esta idea también de de no perpetuar el castigo para que este no se expanda tiene que ser con esta idea que nos trae el I Ching del castigo como una suerte de acto ejemplar que busca restablecer el orden pero tratar de que esto no se siga propagando para volver a ese estado de armonía que se ha perdido bien entonces bueno esto es los hexagramas 55 abundancia y 56 interpretados desde el maestro Juan y desde Richard Wilhelm y con esto seguimos avanzando quedan unos tres encuentros más para terminar con todo el I Ching así que nos estamos viendo la próxima pueden dejar ahí sus preguntas o comentarios en el video y estamos en comunicación